Bien, buenas tardes, entonces, queridas profesoras. Vamos a, el día de hoy, vamos a trabajar lo que son estrategias virtuales para fomentar la lectura. Felicitarlos por estar presentes en este espacio, porque a pesar de las dificultades por las que estamos atravesando, no perdemos el entusiasmo por seguir aprendiendo. Y bueno, el día de hoy quiero que todos podamos compartir nuestra experiencia. No solamente acá les voy a traer algunas estrategias, sino que me gustaría que ustedes también participen a través del chat, haciendo preguntas y sobre todo, compartiendo su experiencia en fomentar la lectura. Bien, vamos a empezar entonces con, con esta primera imagen. Bueno, cuando observamos esta imagen, queridos profesores, a ver, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Qué relación cumple el cerebro y la mente en el proceso lector? Me gustaría leer sus participaciones, de paso que vamos leyendo acá sus intervenciones. A ver, tenemos ahí, bueno, bienvenida Liz, Mariela, Maribel, Virginia, María, Jessica, Aurora, Crispín, Katia, bienvenidas a todas. A ver, a ver, mientras que vamos, vamos visualizando, me gustaría saber qué relación encontrar... Estamos, ¿no?, entre lo que es el cerebro y la mente en el proceso lector. Cuando nosotros decimos, la lectura es como el alimento, el provecho no está en la proporción de lo que se come, sino de lo que se digiere. Entonces tenemos acá una imagen que nos recrea lo importante que es la lectura para nuestro cerebro. No solamente para nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes, sino para todos. Vamos a ver, entonces, que la lectura es una de las principales razones de la vida del cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro cuando lee? ¿Qué pasa con el cerebro cuando nosotros leemos? ¿Por qué nos gusta leer? A muchos de nosotros, que somos profesores, tenemos el gusto por la lectura, nos han inculcado desde pequeños los hábitos lectores, que nos gusta leer. Y nosotros... Katia, aquí la profesora Yuleici dice que es el alimento de la mente, porque gracias a la lectura el hombre imagina, recrea, piensa, cree, nos permite mantenernos activos. Después la profesora Liz dice que ella cree que la lectura es el medio más eficaz para aprender. También la profesora Maribel expresa que el leer ayuda a que aumente la imaginación. El cerebro se activa, la creatividad, la imaginación, dice Liz Fernández. Y así hay varios comentarios en la tajita de preguntas. Gracias, gracias. Sí, sí. Estaba esperando la participación. Muy bien, ¿no? Entonces tenemos que la lectura es fundamental para cualquier proceso de aprendizaje. Entonces eso también está de la mano. Es importante en la medida que relacionamos, analizamos o procesamos, andar, conocer, organizar, información, también crear a partir de ello, gracias a Evelyn y Richard, también que nos habla de la lectura, es fundamental. A Tina también la lectura es esencial. Entonces, es importante a lo que yo quería llegar con ustedes en la primera parte era la lectura, qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Nuestro cerebro hace fotografías mentales de las imágenes que se están describiendo en los textos. Es por eso que encontramos frases que dicen, cuando uno lee, viaja a diferentes lugares, conoce diferentes personajes, conoce más y más, es porque nuestro cerebro hace fotografías mentales de todos estos textos y no solamente eso, sino que la lectura aumenta el flujo sanguíneo. También tenemos, vamos a ir desarrollando lo que es la secuencia, principio, en un nudo, cuando nosotros trabajamos esto, nuestro pensamiento secuencial se va vinculando con lo que es la vinculación en la causa y el efecto. Estamos leyendo y estamos viendo, ah, esta acción llegó a este efecto. Entonces, es importante cómo nosotros estamos cuando nosotros leemos nuestro cerebro y algo muy importante, que me gusta siempre resaltarlo, es que nuestro cerebro no distingue entre los hechos que han sido leídos y lo que vivimos en realidad. Porque para nuestros cerebros, nosotros estamos leyendo un libro que nos da mucha esperanza, mucha alegría, lo vamos a sentir, vamos a sentir como si estuviéramos viviendo esa experiencia. Entonces, provoca las mismas sensaciones. Esto de acá es muy importante, cuando nosotros trabajamos la lectura. Bueno, cuando nosotros trabajamos la lectura, tenemos entonces acá que tener claro, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste leer? Leer consiste en interrogar activamente el texto. Yo voy leyendo y me voy haciendo preguntas. Entonces, un texto, para construirlo, para construir el significado del texto, para comprenderlo, siempre nos vamos a estar interrogando. Y vamos a encontrar siempre, digamos que tres elementos claves. El lector, el texto y el contexto. Esos son los tres elementos que siempre vamos a encontrar. Pero en estas circunstancias en las que nos encontramos, ¿cómo estamos leyendo ahora? ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Ha cambiado nuestra forma de comunicar en estos, en esta nueva etapa que estamos viviendo? A ver, yo quiero saber si a alguno de ustedes les ha tocado celebrar algún cumpleaños. Y lo hemos hecho de forma distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando? Actualmente, ¿no? Muy bien, me dice la lectura, te abre el mundo. Me dice, ¿no? Juliana. Con nuestros alumnos, ¿no? Ahora, actualmente, ¿cómo nos estamos comunicando con nuestros alumnos? Nosotros, ¿no? Hemos encontrado, hemos encontrado otra forma de comunicarnos. Entonces, ¿no? Con nuestros alumnos vamos comunicando mediante la tecnología, mediante el Zoom, ¿no? Mediante diversas herramientas, ¿no? Entonces, actualmente, ¿seguimos leyendo? Estamos leyendo. Tal vez estamos leyendo más. Sí, estamos leyendo. Tenemos bastante información. Pero la información, ¿cómo está llegando a nosotros? La información está llegando a través de herramientas digitales. Entonces, de la misma forma en que la información llega a nosotros a través de herramientas digitales, vamos a tener también que adecuar, entonces, nuestras estrategias para poder llegar a nuestros estudiantes. Y es por eso de que ahora nosotros nos comunicamos con nuestros estudiantes a través, ¿no?, de diversos entornos, ¿no? Diversos entornos virtuales. Entonces, las actividades de aprendizaje actualmente se están trabajando con dos vías, ¿no? Con una comunicación sincrónica y una comunicación asincrónica. Vamos a darnos cuenta, entonces, de que encontramos diversos medios. Por ahí ya me dijeron un medio de comunicación, ¿no? El Zoom, ¿no?, que es una herramienta virtual, pero también podemos hacerlo a través del Facebook Live, a través de un chat, a través de una videollamada, ¿no? Y podemos trabajar en tiempo real, sincrónica. Pero también nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes y nuestros familiares y nuestro entorno, también con recursos, ¿no?, asincrónicos. En esta etapa, de acuerdo a lo que nosotros queremos programar, y eso lo vamos a ver el día de hoy, vamos a utilizar diversas plataformas o diversos recursos para poder comunicar. El día de hoy estamos acá por la lectura, ¿no? Entonces, ¿cómo fomento la lectura con estas herramientas digitales? Y si bien es cierto, estamos en un proceso de adaptación, de aprendizajes a distancia, pero también tenemos que adecuar estas herramientas digitales para poder fomentar y seguir activando, ¿no?, esta actividad de la lectura que es tan importante para nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Planificar. ¿Qué es lo que vamos a planificar? Estrategias virtuales de acuerdo al proceso didáctico de la lectura. ¿Ustedes se acuerdan cuál es ese proceso didáctico de la lectura al cual nosotros estamos, hemos estado trabajando siempre en clase? A ver, recordamos cuál es ese proceso didáctico de la lectura. A ver, voy leyendo. Me dice, están cambiando, muy bien, me dicen antes de la lectura. Durante la lectura, después de la lectura. Así es, necesitamos planificar estas actividades a través de este proceso. Entonces, nosotros tenemos en claro que tenemos actividades antes, durante y después de la lectura. Muy bien, me dicen, ¿no? Carmen Zúñiga, Evelyn, Karina, ¿no? Noemi Ruth, Daisy Hurtado, Eliana. Muy bien, gracias por participar. Me gusta que estén así participando y que me estén respondiendo. Muy bien. Bien, Lilibet. Bien, entonces, seguimos. Vamos a tener que planificarlas. ¿Y cómo las vamos a planificar? A ver, ¿qué significa planificar entonces? Planificar es, primero, nosotros ya hemos identificado las lecturas que vamos a trabajar durante el año de acuerdo a los intereses de los estudiantes, ¿no? Estamos hablando de plan lector, de los libros que vamos desarrollando durante el año. Ahora, ¿qué tipo de recursos cuenta? ¿Con qué tipo de recursos cuenta esta lectura, esta obra? Entonces, puede ser que tenga primeras páginas del libro, puede ser que tenga imágenes, puede ser un video, un audio, una infografía, una guía de lectura, una guía de animación. Vamos a ir viendo, ¿no? Y dentro de mi planificación, todo tiene que llegar a un diseño de una actividad creativa. Entonces, es así como nosotros empezamos nuestra planificación. Cuando nosotros vamos con nuestra planificación, vamos avanzando. Entonces, como ustedes me decían, estrategias virtuales de acuerdo al proceso didáctico de la lectura. Entonces, la esencia de la lectura activa, recuerdan, así como nosotros trabajamos la lectura activa en nuestro salón de clase, que es mayor actividad en la lectura y un mejor lector, la lectura es activa, entonces supone actividades que podamos hacer con nuestros estudiantes. Y siempre ir planteando preguntas mientras se va leyendo. Esto de acá no lo podemos perder de vista. Siempre vamos a seguir trabajando de esta forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer antes de la lectura? Podemos trabajar con las primeras páginas de los libros, podemos trabajar con imágenes y podemos trabajar con videos. ¿Dónde encontramos estas primeras páginas, estas imágenes y este video? Primero, vamos a ir a la página de Santillana Digital. Tenemos acá entonces un entorno de Santillana Digital, donde vamos a encontrar los libros, los libros de plan lector, por series, los colores, las edades. Vamos a encontrar este recurso y también vamos a encontrar el recurso de la página Lo que leo. Cuando nosotros ingresamos a la página Lo que leo, también vamos a encontrar recursos. A ver, vamos. Vamos a ir buscando. Acá aparecen las obras. Acá está. Nosotros solamente ingresamos. A ver, voy a poner acá en Google. Abrimos una página y colocamos lo que leo. Lo que leo Perú. Y ingresamos a la página. Esta es la página a la cual vamos a ingresar. Acá, por ejemplo, quiero ver las primeras páginas de este libro. Juanita y las líneas de Nazca. Simplemente identificamos uno de los libros, ingresamos a la página, al libro, hacemos clic sobre el libro y me va a llevar primero a decirme una sinapsis del libro. Vamos a decir de qué nos trata, qué valores puedo trabajar. Y nos va a llevar a estas primeras páginas del libro. Es lo que les mencionaba antes de la lectura. ¿Cómo podremos trabajar? A ver, acá está. Mientras que va abriendo, acá está, miren, aparece el cuento. Juanita en las líneas de Nazca aparece una pequeña sinapsis y viene ahí la ficha técnica. ¿Cómo? Dice acá, como regalo de cumpleaños, Juanita recibe un viaje para sobrevolar con toda la familia las líneas de Nazca. Vamos a encontrar acá la ficha técnica para poder saber las características técnicas, la cantidad de páginas. Tenemos acá los recursos y en recursos aparece portada y primeras páginas. Entonces, yo ya he descargado los recursos de Juanita y las líneas de Nazca. Entonces, yo tengo acá las primeras páginas y también tengo la cubierta. Acá está yo. Recuerden que el PowerPoint lo pueden descargar del enlace que dice documentos que se está compartiendo en el chat. Acá está. Entonces, antes de la lectura, ¿qué puedo hacer? Trabajar las primeras páginas. Entonces, tengo ese recurso ¿en dónde? en esta página. La página lo que leo y tengo Juanita en las líneas de Nazca. Acá están las primeras páginas para poder trabajar y también tengo la imagen de la carátula. Entonces, ¿qué podríamos hacer con estas primeras páginas y qué podríamos hacer con esta carátula? Podríamos empezar a ver profesores, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Muy bien. Tratar de preguntar de qué creen que tratará la lectura. Muy bien. Interrogar, ¿no? Recoger los saberes previos. Preguntar. ¿Alguien conoce las líneas de Nazca? ¿Ha visto algún documental sobre las líneas de Nazca? ¿Qué sabemos de las líneas de Nazca? ¿Quién ha estado en Nazca? Muy bien. Ubicarnos en el lugar. Traer más información. ¿Qué tal si buscamos más información? Muy bien. Me dicen ahí plantear hipótesis. Me dice Richard. ¿No? Aurelia me dice preguntar si han estado. Evelyn Victoria también. Ubicarnos en el lugar. Jessica me dice dar a conocer a los niños el tema general de la lectura. Así es. A partir de lo que ellos van analizando. A partir de la imagen. Entonces, ¿esto lo podremos hacer de manera virtual? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podríamos enviarle la carátula? ¿Podríamos enviarle las primeras páginas? ¿A nuestros estudiantes para que vayan desarrollando esta parte? Así es, ¿no? Podemos descargar e ir enviando a nuestros alumnos para que vayan. Es probable que hemos, ya hemos pedido este libro para que lo trabajen, pero también hay que ser realistas. Puede ser de que no lo tienen el libro, no lo han comprado todavía. Entonces, tenemos acá un material para poder ir trabajándolo. Entonces, vamos trabajando a partir de las primeras páginas, vamos trabajando a partir de la carátula y ya después, más adelante, podríamos ir adquiriendo el libro o haciendo otras actividades. Muy bien, me dicen, ¿en qué tipo de avión? ¿No? Está muy bien. Ángel Ramos, bienvenido. Muy bien, entonces, estas primeras páginas y esta imagen nos sirve para poder trabajar el antes de la lectura. Y toda esta información la tenemos en la página de lo que leo. ¿Qué más tenemos acá? Bien, entonces, si ya tenemos las primeras páginas, porque ya hemos trabajado la imagen, ¿qué podríamos trabajar con esa primera imagen? Acá les tengo una estrategia, ¿no? Entonces, podríamos jugar al detective. ¿Quién encuentra más palabras? Entonces, los niños se convierten en detectives de palabras y comienzan a buscar, ¿no? Y acá comienzo a relacionar con nuestra área de comunicación. ¿Qué palabras estoy trabajando? Estoy trabajando palabras que empiezan con S, estoy trabajando sílabas, estoy trabajando sustantivos, estoy trabajando verbos, ¿no? Entonces, podríamos trabajarlo, ya acabamos incluyendo y vamos, digamos que, aprovechando ese libro de texto para trabajar otros temas. Ustedes saben que en comunicación trabajamos el enfoque comunicativo textual. Entonces, a partir de un texto podemos ir trabajando de la palabra a la frase. Ahora, ¿cómo podemos recoger esta información o esta evidencia? Podemos escribir las palabras de forma creativa, tipo caligrama, ya depende de ustedes, se les puede tomar una foto y lo pueden enviar por correo, por WhatsApp, por intranet, ya ustedes ven el medio que se ajusta más a la realidad de cada institución educativa. Muy bien, me siguen acá aportando, me dice Gisela los colores que emplea, ¿no? ¿Se imaginan cómo hacer el vuelo, ¿no? Carmen Otoya, muy bien. Entonces, tenemos acá una actividad para trabajar antes de la lectura. Pero también para poder trabajar antes de la lectura, podemos trabajar también los book trailers. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia ya con los...? Me gustaría que lo comenten si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de visualizar algún book trailer. A ver, mientras que vamos, vamos leyendo. Mientras que voy leyendo, a ver, las preguntas. A ver, ¿alguno de ustedes sí? Sí, algunos me dicen sí, han trabajado con los book trailers, sí, son muy motivadores. Muy bien, Jessica Meise, ¿quiere saber de qué se trata? Ahorita los vamos a presentar. Siempre trabajamos con ellos porque permiten despertar el interés, ¿no? Carmen me dice, ¿no? Aún no, me dice Ángel Ramos. Sí, los usan algunas bibliotecas para anunciar novedades, claro, eso es un book trailer. me dice Liliana, después Sandra me dice también a que no los ha utilizado. Mariela, sí, los chicos se quedan con el suspenso, no hemos trabajado, aún no los hemos usado. Bien, acá les voy a presentar entonces un book trailer para que, y luego de ver el book trailer, a ver, vamos a ver ¿cómo lo podríamos utilizar? ¿Cómo lo podríamos utilizar? No, no. Bien, ¿qué les pareció? Este es un book trailer. A ver, hemos visto uno, este book trailer. Ahora les voy a explicar dónde está, dónde los encontramos. Acá nos dice la página. Entonces, los book trailers están en YouTube. En la página, lo que leo, Santillana, Perú. Y ahora les voy a mostrar. A ver, mientras que voy leyendo, nos deja, ah, muy bien. Me dice Katia Samira, me dice, nos deja con las ganas de querer saber qué pasa con la historia, ¿no? Entonces, dice, despierta la curiosidad, ¿no? Despierta el interés de los niños, de los adolescentes. Entonces, es... A ver, vamos. ¿Qué podríamos hacer con estos book trailers, ¿no? Entonces, ustedes ingresan a la página de lo que leo. Yo después voy a volver a ingresar para que vean dónde encuentran ubicados todos estos videos, ¿no? Tenemos una variedad de videos. Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Juan Chinchones, Polvo de Estrellas. Entonces, tenemos variedad. Variedad de book trailers. A ver, ahora sí. ¿Qué los vamos a encontrar? Los encontramos en YouTube. Y también, ustedes, cuando ingresan al portafolio de digitalsantillana.com.p, lo que leo. Cuando ustedes ingresen a la maleta, porque acá tenemos tres íconos en la parte superior, el primer ícono que es el perfil, el segundo ícono que está en el fondo amarillo, que es el portafolio, donde encontramos las obras seleccionadas por edad y por color. Y tenemos la maleta. En la maleta vamos a encontrar el plan lector, lo que leo. En esa maleta vamos a encontrar varios recursos. Y una de esas carpetas contiene estos videos. Acá está. Vamos a encontrar, acá dice, book trailers. En este caso vamos a encontrar a los book trailers de las novedades. Y están listos para descargar. Entonces, los podemos descargar, los podemos, ¿no? Los podemos trabajar desde acá o los podemos descargar y los podemos enviar como un archivo, ¿no? Para que nuestros estudiantes puedan visualizarlo. Entonces, esta es una forma. La otra forma es ingresar, pues, a la página de YouTube, ¿no? Lo que leo, Santillana. Y también van a encontrar ahí todos los videos. Al final voy a ingresar a la página de YouTube. Ahorita vamos a continuar. Y después les muestro qué más tenemos. Pero, bueno, ¿no? Entonces, ustedes me han dicho ya, me han ido contestando, me han ido diciendo dónde puedo, a ver, dónde están las herramientas. Y también inicial, están para los cuentos de inicial, así es, ¿no? Entonces, tenemos ahí, por el título, vamos a ir encontrando también ahí varias. A ver, algunas preguntas. Las vamos a ir contestando al final. Si tienen alguna duda, vamos a dejar un tiempo al final para que puedan hacer algunas preguntas. Bien, tenemos acá. Predicciones a partir del video. Bien, entonces, los niños observan el video, realizan sus predicciones, ¿no? Personajes y sus características. Lugar, ¿no? Dónde se desarrolla. ¿Cómo crees que termina la historia? Y tenemos acá, pues, ¿no? Que podrían escribir sus respuestas en un diario de sus lecturas favoritas, ¿no? Eso podría ser como una bitácora de los libros que están leyendo en casa, en el cual van colocando ahí, ¿no? Sus respuestas, ¿no? Antes de leer el libro van desarrollando. Y podría ser un material en el cual ellos lo podrían forrar, ¿no? Como ellos, de una manera creativa. No es necesario que las respuestas sean pregunta y respuesta, ¿no? Personajes y características. Poner el personaje y su característica al lado, ¿no? Lo podrían hacer con recortes, lo podrían hacer con imágenes, podrían dibujarlo. Entonces, acá, ustedes saben de que en esta parte tenemos que estamos trabajando cómo fomentar la lectura, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo de qué manera les gusta a ellos más, ¿no? Entonces, hay muchos niños que prefieren dibujar, ¿no? Entonces, podemos hacer, tal vez, este diario o esta bitácora con dibujos, con diversos colores, con hojas de colores, con diferentes materiales, de acuerdo a la edad. Podríamos hacerlo como un diario. Creo que, bueno, ya después, cuando ya regresemos y retornemos a las aulas en algún momento, lo podrían enviar o lo podrían llevar para alguna exposición. Pero acá tenemos que también se puede ir dando, ¿no? Las respuestas. O sea, lo que van respondiendo lo pueden ir compartiendo de manera virtual. Como les decía, le pueden tomar una foto, lo pueden enviar por WhatsApp, lo pueden enviar por intranet, de acuerdo al recurso con lo que tengan a disposición. Ahora, ¿qué pasa con secundaria? Con secundaria podemos hacer algo un poquito más elaborado. Entonces, tenemos predicciones a partir del video en secundaria. Igual, vamos a predecir quiénes son los personajes, cuáles serían sus características, en qué lugar se desarrolló, cómo crees que termina la historia, ¿no? Entonces, a nuestros alumnos de secundaria le podríamos enviar hasta un tutorial de cómo elaborar un blog, que yo estoy segura de que algunos de ellos tal vez ya lo saben hacer. Entonces, si nosotros también queremos saber un poco más, también podemos buscar un tutorial de cómo elaborar un blog, ¿no? Un blog, ¿no? Y para poder elaborar un blog lo podríamos hacer a través de herramientas virtuales, ¿no? Entonces, acá, una de las recomendaciones es de que lo puedan hacer en Blogger, que es de Gmail, ¿no? Que es sencillo, no es muy difícil, o un tutorial podríamos hacer. Es más, nosotros mismos, como docentes, podríamos armar un blog en el cual nosotros vamos publicando o vamos subiendo esos videos para que ellos simplemente ingresen y puedan de ahí ver el video y a partir de ese video ir haciendo las actividades. Y nosotros ya podríamos ir trabajando ya con los de secundaria preguntas más precisas, ¿no? Podríamos ir trabajando características de los personajes un poco más profundas, ¿no? Algo más de acuerdo a la edad de nuestros alumnos. Ahora, ¿qué pasa si es que no tenemos, ¿no? No tenemos internet, ¿no? Supongamos que no todos nuestros alumnos tienen internet. Tenemos una plataforma que también ya hemos, en algún momento, se dictó un taller de Santillana, lo pueden buscar también, ¿no? En Santillana. Tenemos ahí el Excel Learning, ¿no? Hace mucho tiempo creo que lo hemos dictado. Pero el Excel Learning es una herramienta que nos permite crear páginas de internet sin necesidad de, digamos, de páginas web sin necesidad de internet, ¿no? Entonces podemos ir trabajándolo desde, es un programa, es un programa que se descarga de forma gratuita y lo podríamos enviar como un archivo compartido para que solamente se descargue en una computadora y ahí lo pueden ir desarrollando. O sea, no necesitan internet para trabajarlo. Pero sí en una computadora, ¿no? Entonces es un sistema, ¿no? Que es muy interesante para poder trabajar. Igual pueden buscar un tutorial de cómo trabajar Excel Learning. Yo sé que hay muchos profesores del Estado que recibieron una capacitación hace un año, dos años, sobre herramientas para el área de comunicación. Y una de esas herramientas era el Excel Learning. Y, bueno, también teníamos todo lo que eran los mapas mentales, ¿no? C-Maps, ¿no? Entonces son recursos que, digamos, que una vez que los descargamos en nuestra computadora, es un programa que no necesita de internet. Simplemente cuando ya esté nuestro programa en nuestra computadora, lo podemos utilizar y nos permite hacer, en este caso, una página similar a una página web. Y, bueno, también tenemos ese tipo de recursos. Vamos avanzando. ¿Qué más podemos hacer? Muy bien. Eso sería antes de la lectura. Ahora, ¿qué vamos a hacer durante la lectura? Durante la lectura, también podemos trabajar, ¿no? Durante la lectura, ya podemos utilizar otros recursos. Por ejemplo, escuchar audios, ¿no? Y grabar también la lectura. En estos momentos, no estamos en un salón de clase en el cual puedes ir a ver, ¿no? ¿Quién de ustedes puede leerlo? Pero sí, ellos pueden leer desde casa y enviarnos nuestros audios, ¿no? Enviar lo que ellos están grabando. Y también nosotros podemos leer las primeras páginas y enviar a nuestros estudiantes para que escuchen y vean, pues, ¿no? Sobre todo, presten atención a la entonación, a los signos de puntuación, cómo se va a trabajar. Cuando nosotros trabajamos los audios, ¿no? Podemos, para los primeros grados, podemos enviar poemas, ¿no? Podemos enviar también, ¿no? Todo lo que... Y con música de fondo, ¿no? Entonces, podríamos trabajar estas estrategias con los audios. Ahora, no sé si ustedes recuerdan este programa que había, ¿no? Mi novela favorita. Esto sería ya para secundaria, porque acá tenemos algunas novelas clásicas también, ¿no? Sí, alguno de ustedes recuerda esta... ¿Alguno de ustedes recuerda este programa que había, no? Tenemos ahí, ¿no? Los audios. Los audios de mi novela favorita. Y todavía los tenemos, ¿no? En esa página. Ustedes, como les decía, ustedes pueden descargar esto, este PowerPoint, en el cual ustedes pueden hacer clic para que vayan a estas páginas y puedan visualizar. Acá tenemos, entonces, los audios. Y como ustedes ven en la parte inferior, miren, quiero que presten atención, porque acá tenemos que mi novela favorita y audios, y variedad de audios, podemos encontrar en varios... en varias plataformas digitales. Por ejemplo, Spotify. Yo sé que algunos de nosotros utilizamos Spotify para escuchar música, pero hay muchos podcasts, ¿no? Que ahora los vamos a ver también. Tenemos muchos podcasts. Tenemos también SoundCloud, Google. Entonces, tenemos varios. Vamos a ver que estos audios, no solamente los vamos a encontrar en páginas de Internet, sino que los vamos a encontrar en diversos, en diversas plataformas digitales de audio. ¿Y cuáles son esas plataformas digitales? Bien. Ah, recuerden también que nuestros libros de Santillana tienen audios. Nuestros libros de primaria, nuestros libros de secundaria también tienen audios y tienen lecturas. Entonces, también podemos aprovechar estos audios para poder trabajar. ¿No? Diversas obras. Y también tenemos dentro de los libros de Santillana la herramienta que nos permite grabar. Entonces, también podemos utilizar esta herramienta, uno para escuchar y la otra herramienta para que ustedes mismos, para que nuestros alumnos puedan grabar sus lecturas. Bien, lo que les mencionaba. Entonces, los audios. Los audios los podemos trabajar o los podemos, digamos que, ¿con qué herramientas puedo grabar? O sea, la primera herramienta, la más sencilla, con la cual podemos grabar nuestros audios es con el audio del WhatsApp. ¿No? Entonces, cuando nosotros utilizamos el WhatsApp, tenemos una, ahí la posibilidad de poder grabar audios. Entonces, podemos grabarlo directamente. Pero también tenemos otras plataformas en Internet que nos permiten grabar. Y es más, acá tenemos, por ejemplo, esta plataforma que es Anchor, ¿se lee Anchor? ¿No? Que nos permite grabar. Nos permite grabar nuestro audio. Ellos mismos te dan la posibilidad de que tú coloques un audio de fondo. Esto te permite editarlo. Y ellos, a la vez, lo pueden publicar en Spotify y en diferentes redes sociales que tú los podrías compartir. Entonces, este es, digamos que, una plataforma que nos permite crear podcasts. Y, bueno, en este caso, podemos hacer, leer cuentos, ¿no? Fragmentos. Y también compartirlo con nuestros estudiantes, este tipo de herramientas, para que ellos también los graben. Tenemos, ¿no? SoundCloud también para poder grabar. Y, bueno, el programa de Audacity que nos permite editar nuestros audios. Entonces, estos son, digamos, que los programas que podríamos utilizar para poder grabar estos audios y poder compartirla con nuestros alumnos en los diversos medios. Bien, entonces, leer y compartir. Entonces, los niños reciben los audios de los primeros capítulos de los libros, ¿no? Con la entonación para que ellos puedan, ¿no? Animarse a leer y, sobre todo, pues, ¿no? Se sientan motivados de continuar con la lectura. Entonces, animamos a los niños también, de esta forma, a grabar un párrafo o un capítulo. De acuerdo a la edad, irán grabando y pueden ir compartiendo para que ellos también, pues, y no solamente compartir, digamos, con la profesora, con sus compañeros, sino que también podríamos hacer una actividad de extensión en la cual ellos puedan leer un cuento corto y tal vez compartirlo con sus familiares. Ahora que estamos, ¿no?, en esa etapa de aislamiento social, tal vez lo podrían compartir con sus abuelitos, con sus tíos, o con diferentes personas. Y podríamos estar haciendo un trabajo de extensión. Vamos a ver, ¿qué les parece? ¿Qué les ha parecido esta herramienta? A ver... ¿Qué les ha parecido esta herramienta en la cual encontramos otra forma de seguir motivando a nuestros estudiantes con los audios? Sí, ¿alguno de ustedes ya lo ha intentado en algún momento? Bien, me dicen muy bien, interesante, Patricia. Me dice, excelente idea, Gloria. Muy bien, ¿qué más podríamos hacer? A ver, acá estamos todos para compartir, ¿no? Entonces, interesante para trabajar la lectoescritura, ¿no? Claro, con los más pequeños. Y lo importante es que hay herramientas como docentes podamos hacerlo, ¿no? Podamos crear. Yo sé que muchas veces decimos, uy, pero yo tengo tal material, o justo creo que por ahí leía una profesora que también decía que qué pasa si es que mis alumnos no llevaron los libros a casa. Entonces, ahí tenemos que buscar otras herramientas. Entonces, podemos ir viendo, ¿no? Entrar a la plataforma. La plataforma de lo que leo, la plataforma de lo que leo punto com punto p es libre. Podemos ingresar y podemos, ¿no? Descargar las primeras páginas. Ahora vamos a ingresar. Así es, ¿no? Podemos empalmar los audios para los grupos. Muy bien. Nuestros estudiantes que no tienen obra ahora tienen esta otra herramienta. Así es, ¿no? Entonces, en esta etapa podemos nosotros ir mismo leyendo los capítulos e ir trabajando con ellos. Muy bien. Mariela me dice si me grabé y pienso que pueden enviarnos y hacernos como un comercial. ¿no? Entonces, sí, es importante no perder ese contacto, ¿no? Ese contacto tanto visual, auditivo, ¿no? Yo sé que hay diversidad, ¿no? Diversidad de situaciones en las cuales nuestros alumnos por diversos motivos algunos, ¿no? No todos tienen internet, no todos tienen, digamos, computadoras, ¿no? Entonces, ir adecuando estas estrategias, ¿no? Entonces, con el celular, con que tengan celular, yo creo que casi todas las familias tienen un celular en casa, podemos ir trabajando con el WhatsApp también. Carmen me dice si es que pesarán mucho los audios. No, 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 los audios no pesan. Y como les decía, esas plataformas lo que hacen es te dan un link, ¿no? Entonces, también, o sea, tú lo puedes mandar por WhatsApp directamente, pero si tú grabas, por ejemplo, en esa plataforma de Anchor o en alguna otra plataforma, ustedes coloquen en internet plataformas gratuitas para hacer podcast, ¿no? Porque lo que estamos haciendo son podcast, son audios, entonces, ahí van a aparecer diversas plataformas y lo que hacen esas plataformas es darte un enlace, así como cuando nosotros subimos un enlace de YouTube o subimos un video de YouTube, nos da el enlace, nosotros le damos el enlace a nuestros alumnos. En este caso, nosotros le damos el enlace y no tendría peso. Así es, nosotros también, es bueno porque los mismos alumnos escuchen y vean sus errores al pronunciar, me dice Leonor. Así es, y vamos mejorando, ustedes saben que nosotros aprendemos del error, ¿no? Esa es parte de la evaluación formativa. Dice, muy bien, Rosy me dice, me encanta la idea del audio, del libro como recurso y podemos trabajarlo, ¿no? Sí, y lo podemos grabar leyendo, muy que los papás no se asusten y que lo envían por correo, es sencillo, sí, es más, tenemos un recurso ahí en la mano para que nuestros niños también vayan grabando. Sí, vamos a repetir lo de las plataformas, cuáles son las plataformas que nos permiten hacer estos podcasts. Sí, a ver, acá les tenía, acá no le he puesto nombre, pero creo que ya todos lo usamos todos los días que ya no es necesario, ¿no? Ese es el WhatsApp, por ahí empezamos. Y luego tenemos Anchor, Anchor, que automáticamente, es más, Anchor nos permite automáticamente crear un canal en Spotify, ¿no? Entonces, es un canal en Spotify en el cual nosotros podemos ir haciendo nuestras turas, no les digo semanalmente, pero lo podemos ir haciendo con una secuencia, ¿no? Y ustedes pueden ir subiendo sus audios por capítulos también, ¿no? Poco a poco. Entonces, les permite tener un espacio, algo así como su canal de YouTube, tendrían su canal en Spotify en el cual ustedes están subiendo todos sus audios. Y SoundCloud también nos permite grabar, ¿no? Al igual que Audacity, que es, Audacity, la diferencia es que este es un programa que nos permite editar. Entonces, yo estoy grabando ahorita y digo, ay, no, ya, me equivoqué, lo voy a hacer de nuevo, ¿no? Entonces, o esta parte de acá la voy a cortar y la voy a volver a editar, ¿no? Entonces, este programa que es libre, ¿no? Ese sí nos permite editar. Pero los demás sí, ya directamente, pero es cuestión de práctica y como ustedes se vayan sintiendo más cómodos, ¿no? Trabajando con estas plataformas. Muy bien, me dice Estefanía, me comparte que el año pasado hizo un anuncio publicitario de su obra, muy bien, ¿no? Entonces, Alicia, Maribel, ¿no? Me dice de que para secundaria se puede crear una radionovela a partir del argumento que están leyendo. Así es, yo los estoy clasificando más o menos en el cual podrían encajar mejor, ¿no? Estas herramientas en antes, durante y después. Pero tendríamos que nosotros ya con la práctica nos vamos a ir dando cuenta de que, quién sabe, comienzo con un audio, ¿no? Ya no empiezo con un book trailer, comienzo con un audio. ¿No? Entonces, yo sé ya que todos ustedes como docentes son creativos y van a utilizar muy bien todas estas herramientas. Muy bien. Me dice Evelyn que los libros de plan lector se podrían trabajar con los audios, ¿sí? Se pueden ir representando, ¿no? Muy bien. Podemos ir haciendo personajes, ¿no? Como teatro. Muy bien. A ver. ¿Qué más podemos ir trabajando? Leer y compartir. Luego dice, después de la lectura. A ver, ¿qué pasa? Ya hemos trabajado durante la lectura. Ahora, después de la lectura, ¿qué podría ser después de la lectura? Ahí vamos. Yo pongo en primer lugar los organizadores de la información y luego las fichas de comprensión. Entonces, si yo quiero ser organizadores de la información, también les recomiendo este recurso, ¿no? Que es el Pito Chart, que lo que ustedes están viendo acá, estas imágenes, que nosotros podemos, son plantillas que nosotros vamos a poder completar con la información que ustedes tengan. Son plantillas, como un PowerPoint, en el cual ustedes solamente le cambian el título, ponen otro título, ponen ahí el nombre de su obra. Entonces, miren las diferentes, ¿no? Las diferentes, este, plantillas que me va brindando Pito Chart. Entonces, este es un recurso importante. ¿Por qué pongo a los organizadores de la información como primer recurso después de la lectura? A ver, ¿por qué creen? ¿Qué pasa con los organizadores de la información? Yo sé que muchos de ustedes trabajan con organizadores de la información. A ver, ¿qué nos permite un organizador de la información? ¿Qué nos permite recordar de nuestros estudiantes? Yo sé que son importantes las fichas de comprensión de lectura. Ay, muy bien, ¿no? Jessica me dice sistematizar y organizar lo leído. Muy bien, Evelyn me dice ordenar, ¿no? Tener las ideas básicas. Antonio, muy bien, hacer un resumen, ¿no? Ayuda a que los niños comprendan y entiendan. Así es, Carmen me dice ordenar lo comprendido. Sí, a mí me gusta bastante trabajar los organizadores de la información. Y yo digo organizadores de la información porque no quiero quedarme solamente en mapas mentales, en mapas conceptuales, sino que me gustan los cuadros de doble entrada, me gustan los cuadros que me digan inicio, nudo, desenlace, que podría ser más básico, puedo poner causa-efecto, problema-solución. Entonces, hay diversidad de organizadores de la información. Y sí, todos esos organizadores de la información terminan en infografías también, ¿no? Entonces, ya cuando vamos avanzando ya podemos decir, ah, voy a hacer una infografía. Así es. Entonces, nuestros estudiantes refuerzan el aprendizaje de la lectura. Una de las cosas que decíamos al comienzo, ¿no? Decíamos que el leer es comprender, es digerir, ¿no? Entonces, también, ¿no? ¿Se acuerdan el cerebro? ¿Se acuerdan este libro, ¿no? Que estaba llenando, ¿no? Estaba llenando al cerebro, estaba alimentando, decía de que es más importante lo que digerimos, ¿no? No se trata de llenar, ¿no? No se trata de decir, guau, leí 20 libros, ¿no? Leí 25 libros, ¿no? Sino lo importante es qué tanto podemos digerir. Y para poder digerir, miren todas las estrategias que podemos trabajar de manera virtual, ¿no? Hemos encontrado que tenemos estrategias para antes de la lectura, estrategias durante y estrategias después. Y esta estrategia que va después, en la cual ustedes me están respondiendo muy bien, que me dicen, ¿no? Que aprenden a identificar información relevante, colocan lo más importante, es de manera dinámica y sobre todo creativa, ¿no? Entonces, vamos a ver de que los organizadores de la información que nuestros alumnos van a recordar por siempre. También vamos a encontrar organizadores, ¿no? También, ¿no? Tenemos C-Maps, que también es un programa que lo podemos descargar en la computadora y ya no necesitamos internet, simplemente para descargarlo. Y una vez que lo tenemos en la computadora, es un programa más que nos sirve para hacer mapas conceptuales. Vamos a encontrar en internet, ¿no? Mindomo, también que nos permite hacer estos mapas conceptuales. Ahora, estos mapas conceptuales son básicos, ¿no? Pero también podemos agregar imágenes y podemos agregar más textos, ¿no? Otra forma creativa que muchos de ustedes ya lo han hecho, pero no quería dejar de mencionarlo, encontré este video que ahí les he dejado el enlace para que ustedes lo vean con tranquilidad. La book, ¿no? Que es un libro de cartulina que se utiliza para hacer una presentación, ¿no? De información. En este caso, han hecho sobre el principito, ¿no? Muy bien, ahora, claro, con los más grandes podemos hacer, trabajar un programa de computador con VitoChart, pero ¿qué hacemos con los más pequeños? Con los más pequeños podemos hacer este tipo de libros. Es como un libro abierto en el cual tiene diversos bolsillitos o diversas dobleces en el cual se va abriendo y aparece un texto, ¿no? Lo que más te gustó, los personajes, en este caso es el principito, me dice, los planetas visitados por el principito, aparecen las imágenes, aparecen, ¿no? Unos sobrecitos de colores, entonces, hacerlo de manera creativa también. Esto de acá también es como un organizador de información, pero de manera creativa, ¿no? Entonces, quisiera ver si alguno de ustedes utilizó, ha hecho un labbook o, bueno, es como un tríptico, ¿no? A ver, ¿alguno de ustedes lo utilizó? ¿No? Así es, ¿no? Son diferentes recursos que vamos utilizando ahora que estamos en, digamos, viendo estrategias virtuales. Esto de acá me pareció muy interesante poder trabajarlo con los estudiantes porque ellos lo van haciendo de manera autónoma, de manera como van leyendo, o sea, no están... Y otra de las cosas que también tenemos que tener claro con nuestros estudiantes es de que si nosotros queremos fomentar la lectura, no estresemos a nuestros estudiantes diciéndoles, terminaron de leer el libro que ya viene el control de lectura, ¿no? Entonces, el control de lectura es un examen más, ¿no? Entonces, es un curso más, es algo, oh, ¿no? Y ya viene el estrés. Entonces, si yo les voy diciendo a mis alumnos, miren, vamos a leer, miren, vamos a ver el video, vamos a escuchar el audio, vamos a ir grabando audios y al final, ¿qué les parece si hacemos un libro, ¿no? Un libro con materiales en el cual ustedes van a ir colocando lo que más les gustó del libro, porque tal vez en esta etapa vamos a tener que pensar en que nuestros niños necesitan también estar tranquilos y que la lectura sea un pasatiempo para ellos, algo que los haga, que los, como decíamos al inicio, algo que los haga salir de esta etapa, salir, mirar más allá, visitar otros lugares, salir, sin necesidad de salir a la calle, podemos volar y podemos imaginar nosotros lugares, entonces, esto de acá les va a ayudar, entonces, si tenemos estas estrategias, yo estoy segura de que ellos van a estar muy interesados y les va a gustar y van a querer, muy bien, acá me dicen que los estudiantes plasman mucha creatividad, muy bien, Marianela me dice que trabajó la obra Patas Arriba de María Fernanda, interesante, así es, ¿no? Les gusta, es una manera creativa, Mercedes Quispes, ahí me está, Mercedes, ¿no? Y Estela, yo también trabajé, Evelyn sí, es un recurso que usé secundaria, ¿no? Bueno, les cuento de que yo hice algo similar con mis estudiantes, trabajamos el gato negro de Alan Poe y me acuerdo que hasta ahora me acuerdo que me trajeron como un gato así, parecía un gato disecado pero eso es algo que ellos nunca se van a olvidar, ¿no? Entonces, esas, y eso es lo que va a hacer que nuestros alumnos digamos que no pierdan ese interés por la lectura, es más, lo va a motivar a querer leer más, ¿qué más puedo hacer, Miss? ¿qué más podemos leer? Y de eso se trata, ¿no? Se trata de poder presentar la lectura de nuestros estudiantes, hacer que esto sea algo placentero o que las haga sentir felices. Ay, de corazón partido, me dice Carmen, también ha trabajado. Interesante. Entonces, bueno, quería, no quería dejar de lado esta, esta estrategia. Y bueno, también, entonces, fichas de comprensión, Entonces, necesitamos fichas de comprensión de lectura en este momento, ¿no? También hay recursos. Tenemos las fichas de comprensión de lectura, ¿no? En este caso, tenemos, y no solamente las fichas de comprensión de lectura como una lectura, sino que también tenemos lectojuegos. Ahorita les voy a mostrar, vamos a ingresar a las páginas del plan lector para que ustedes vean dónde se encuentran todas estas fichas. También tenemos una página en la cual nosotros denominamos Lectores en Red 2.0, ¿no? Entonces, es donde nosotros encontramos las obras y encontramos también recursos adicionales. ¿Qué significa para nosotros, ¿no? Lectores en Red, ¿no? Lectores en Red, pues, es una plataforma que me permite acompañar la lectura y también evaluar, ¿no? Acá tenemos actividades de opción múltiple, vamos a encontrar rompecabezas y sobre todo evaluar en la competencia lectora. Cuando nosotros trabajamos lectores en Red, pensamos siempre en la evaluación de PISA y nos basamos en esos indicadores. Para poder trabajar, no solamente, pues, cuando nosotros hablamos de la evaluación de PISA, estamos trabajando de destrezas, ¿no? Hablamos de la comprensión global, hablamos de la obtención de la información, hablamos de lo que es la elaboración de una interpretación, reflexiones sobre el contenido de un texto, o sea, todo lo que involucra una evaluación PISA la vamos a encontrar en lectores en Red. y es por eso que vamos a encontrar varios ejercicios, ¿no? Tenemos despeclaves de secuencia, vamos a encontrar una sopa de letras para poder trabajar lo que es la identificación de palabras, crucigramas, y también dentro de todas las opciones que les estoy mostrando, a ver, antes de pasar a la ciena digital, quiero mostrarles dónde están las guías de lectura. Las guías de lectura en la cual cuando nosotros ingresamos a la plataforma de santillanadigital.com.p ingresamos a una de las series y van a ser todos nuestros textos. En este caso ingreso a Juanita de las líneas de Nazca y acá me va a decir con qué recursos cuento. ¿Con qué recursos cuento? Para esta obra cuento con la guía de animación y la guía de lectura. A ver, vamos a ver la guía de animación que ya la tengo acá descargada. La guía de animación. La guía de animación me da sugerencias para comenzar con la lectura. Acá vamos a encontrar otro tipo de sugerencias que también las podemos ir adecuando a nuestra realidad. en este en este en este webinar hemos querido virtuales, estrategias virtuales, pero también ustedes no dejen de ingresar acá y verifiquen, vean qué actividades hay, ¿no? La guía de animación, la presentación, el desarrollo, socialización para poder trabajar, ¿no? Acá me da algunas estrategias de guía de animación y luego lo que veíamos también era la guía de lectura. Con la guía de lectura empezamos con los datos del autor, el argumento, los temas, qué es lo que estoy trabajando, Qué temas, la historia del antiguo Perú, la familia, el deseo de aprender. Muchas veces cuando me piden sugerencias, me dicen qué libro puedo leer para segundo grado, qué libro podían leer para sexto grado, para quinto grado, ¿no? Entonces, acá ustedes cuando ingresen van a tener la opción de poder verificar cuál es la temática y de acuerdo a la realidad de cada uno de nuestros grupos, de nuestros estudiantes, vamos a ir eligiendo cuál es la obra que más se acerca. Recuerden que tenemos que partir, nuestras lecturas tienen que partir de los intereses de nuestros estudiantes en primera instancia y para fomentar lo que es, digamos que, el gusto por la lectura, pero sí van a haber obras en las cuales vamos a tener que trabajar para poder acrecentar nuestro conocimiento literario. Acá tenemos el enfoque intercultural, qué enfoques sugiere, el enfoque ambiental, entonces acá, el vocabulario también que es importante, acá tenemos un antes de la lectura, acá también tenemos una ficha, que también podríamos dar un video a nuestros estudiantes para que trabajen antes de la lectura, durante la lectura, completa los globos, y acá me dice, dibujo a mi mascota con el estilo de los geogrifos de Nazca. Infiero, después de la lectura, miren, tenemos varias imágenes, es más, podríamos utilizar las imágenes para poder trabajar una actividad virtual, acá tengo puntos de Nazca, imagínense toda la información que tenemos, y esa información la encontramos en nuestra plataforma santillanadigital.com.p lo que leo, Juanita de la línea de Nazca, y así tenemos para todas las edades. bien, tenemos entonces también acá, vamos a, estos lectores en red, también en este momento, a ver, había alguna de las consultas que me decían, qué pasa con mis estudiantes que no tienen en estos momentos los libros, por diversos motivos no tienen las obras, recuerden que tenemos esta página de internet que se llama digitalsantillana.com.p, quédate en casa, que nos está facilitando varios libros de plan lector totalmente, o sea, completos, o sea, los libros están ahí completos para que los puedan descargar y puedan trabajar lecturas. Acá tenemos los títulos para la inicial, que son libros que ya están listos ahí para poder descargarse, y tenemos, pues, lo que leo de 8 a 10 años, y ahí tenemos, acá tengo los títulos, ¿no? Jengo el malo, Hacha la cucaracha, tenemos el prodigioso de la montaña, el ladrón del edificio Adival. Acá yo les he puesto en el PowerPoint la sinopsis de estas obras para que ustedes las puedan leer y puedan identificar alguna de ellas, quién sabe, simplemente le damos el link a nuestros padres de familia y podemos hacer diversas actividades con nuestros estudiantes. Entonces, tenemos ahí. A ver, me dicen que no puedo visualizar la pantalla. A ver, me confirman si se puede visualizar la pantalla, estoy en el PowerPoint estamos observando una pantalla de la escuela en casa con Santillana, de la portada de Jengo el malo y Hacha la cucaracha. Ajá. Sí, estamos viendo la sinopsis de Jengo el malo y Hacha la cucaracha. Ah, ya. Lo que pasa es que estamos con la conexión Sí, algunos por la conexión y llega un poquito lento. Sí, listo. Ay, así, yo lo pasé tan rápido que me imagino. Muy bien, entonces, si tenemos alguna consulta con relación a las obras que están de libre disponibilidad, acá se ha puesto la sinopsis, ¿no? Genco y Mao, ¿no? Acá, para que ustedes las puedan revisar. Y tenemos crónicas de Jed Aster, el ladrón del edificio adival, ¿no? Entonces, tenemos más o menos una obra para que puedan ir trabajando. Bien, otro de los puntos que también quería presentarles era de que una de las que los recursos virtuales que se están trabajando es la realidad aumentada. No sé si ustedes habrán tenido oportunidad de ver, de visualizar. Tenemos acá un recurso, ¿no? La realidad aumentada, ¿para qué nos sirve? Es para diseñar hologramas que permitan ser visualizados en un dispositivo móvil. Entonces, acá les dejo una página para que ustedes puedan investigar y puedan ir practicando cómo elaborar esta realidad aumentada, que es muy interesante. Así como ustedes lo ven acá, ¿no? Con los globitos, el arcoiris, todo eso se puede hacer. Entonces, eso también podría formar parte en algún momento de nuestros recursos para poder trabajarlos en nuestros libros. Nosotros tenemos realidad aumentada, ya hemos desarrollado algunos de estos recursos en Vive lo que leo. No sé si habrán tenido oportunidad, pero tenemos nuestra aplicación de Vive lo que leo que nos permite ver esta realidad aumentada. Nosotros tenemos que descargar la aplicación a nuestro celular, acercar nuestro celular a este recurso, a este libro de plan lector que tiene este ícono y vamos a poder acceder a las primeras páginas, al book trailer, a entrevistas con los autores. Es interesante este recurso. Justo acá tengo un video para que lo puedan trabajar. si en realidad aumentada, si tienen oportunidad de ir a algún taller, participen porque es interesante. A ver, vamos a ver. A ver, acá tengo el video de esta aplicación. Muy bien. entonces tenemos este recurso de realidad aumentada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Así que con eso les digo, yo creo que si entramos a internet, a YouTube, podemos ver los tutoriales y podríamos ir conociendo un poco más de lo que es esta realidad aumentada. Así es, qué interesante, dice Rosy, ¿no? Se conecta lo físico de un libro con la tecnología que tanto les gusta a los niños, ¿no? Sí, es un recurso muy novedoso. Como les digo, nosotros en Santillana tenemos ya este recurso también al alcance para que ustedes lo puedan ir viendo. Hay que descargar solamente el icono y lo podemos ir trabajando. Pero lo importante es que nosotros como docentes también vayamos innovando y vayamos buscando qué otras estrategias podemos utilizar. Bien, entonces tenemos acá, ¿no? Entonces, en lo que leo, también otra de las herramientas virtuales que podemos trabajar, no dejen de visitar siempre la página en Facebook de lo que leo, porque estamos con entrevistas a varios autores. Ahora entrevistas en línea, están haciendo su Facebook Live. También tenemos cuentacuentos, ¿no? Pero en este caso, estos autores que en este momento tal vez no van a poder visitar los colegios, pero sí tenemos entrevistas que las estamos llevando a través de diferentes medios, ¿no? Sobre todo en el Facebook. También nuestra página de YouTube, ¿no? De nuestros booktubers, ¿no? Que también es otra, digamos, que otra forma de llegar a nuestros jóvenes, a adolescentes, ¿no? Es a través de los booktubers también, ¿no? Entonces, ellos son las personas que nos cuentan su experiencia con el libro, ¿no? Con el libro que va. Sí, justo el día de mañana tenemos un Facebook Live, ¿no? No dejen de conectarse. Vamos a estar con el autor español Jaime Ormar. Ahora les vamos a dar más información. Ustedes ingresen a la página de lo que leo de Facebook y ahí van a encontrar siempre novedades. No se olviden que tenemos nuestro concurso de lo que leo, ¿no? Con actividades, ¿no? Para primero, con estas obras que son nuevas. Tanto para primaria y secundaria. ¿Y dónde están, digamos, estas actividades? Miren, esto de acá. Vamos a ingresar acá. Miren, acá está. Ingresamos a la maleta. Siempre que estamos en santillanadigital.com.p, lo que leo. Cuando ingresamos a la maleta, vamos a encontrar diversos recursos. Y dentro de esos recursos está este concurso. Entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos concursos y con estos libros? Lo encontramos en esta página. Bueno, aprovecho para entrar a la página Quédate en Casa, mientras que va cargando ahí. La página Quédate en Casa no solamente nos brinda obras de plan lector. Ahora, tenemos también ahora materiales. Miren, aprendo jugando para primaria. Viajes del saber. Muy interesante. Estos juegos ya he ingresado y me he quedado por ahí prendida de los juegos. Muy interesantes. Aprendo jugando. Tenemos materiales para lectoescritura, para gramática, ortografía, razonamiento. Ese es para primaria. Los números, el cuerpo, mi familia. Y acá está lo que leo. Entonces, en lo que leo, ustedes entran y ahí van a encontrar la obra. Ustedes ingresan. A ver, vamos a ingresar. Y ustedes se encuentran ahí. Descargan el libro y descargan la guía. Los dos recursos están ahí. Y esta página, como les digo, es libre. Esto lo pueden compartir con sus alumnos, con los padres de familia, con la comunidad educativa, para que puedan acceder a todos estos recursos. Para secundaria también tenemos gramática, ortografía, comunicación, álgebra. A ver, ya creo que a esta hora el internet. Mientras que va cargando. Vamos ingresando a la página de lo que leo, ¿no? Entonces, esta página también, no dejen de ingresar. Página es loqueleo.com.p. Esta página también es libre. Se desingresan y encuentran acá las primeras páginas de las obras. Yo he ingresado a ocho años, a seis años, ¿no? Con Juanita y las líneas de Nazca, pero ustedes pueden ingresar a cualquiera de las edades y a cualquiera de las obras y pueden descargar las primeras páginas y las carátulas. Yo creo que ese es un recurso que nos va a servir para poder, ¿no? Para poder trabajar. A ver, ahí me tienen los libros. No sé. No sé qué pasó. Bueno, acá lo tengo ya. Yo lo tengo acá descargado. Estos recursos, ¿no? Entonces, las primeras páginas y las guías las vamos a encontrar. Acá está. ¿Se acuerdan que vimos el video de Atilo? Bueno, ustedes ingresan a la página de digital-santillana.com.p y ahí lo pueden encontrar. Este es el recurso de las líneas de Nazca. Y ustedes van descargando y ya lo tienen para poder utilizarlo en cualquier momento. Bien. Bueno, mientras que va cargando, a ver, tenemos todavía... Entonces, nos quedamos entonces con este mensaje. Todos somos mediadores de la lectura. Solamente necesitamos ganas de hacerlo, ¿no? Un mediador es además, ¿no? Además de un animador, un promotor. Y sobre todo, un lector. Entonces, yo estoy segura de que todos los que hemos participado de este webinar... ...de la lectura y, bueno, pues con todas esas estrategias virtuales... Yo sé que no se va a perder ese lazo en el cual seguimos animando a que nuestros estudiantes sigan leyendo. ... Gracias por ver el video